Muy buenas tardes amigos y amigas de todo el mundo. Hoy 29 de marzo del año 2020, vemos que las cifras cada vez están aumentando más y más los infectados. Pero no podemos bajar la guardia. Hoy se comprueba que en Estados Unidos y en los países occidentales no se ha obligado el uso de las mascarillas. Por eso es que estamos viendo los contagios masivos. En China es considerado delito no usar las mascarillas. Y los estudios recientes nos están demostrando que una persona infectada al momento de toser puede expulsar el virus hasta 6 metros. Por ende, tenemos que usar todas las mascarillas, estemos infectados o no lo estemos. Ahora ustedes me dirán, pero si uno va a la farmacia, lo cual me ha pasado a mí también, voy a la farmacia y no consigo las mascarillas, no hay las mascarillas. Pues tenemos que elaborarlo en casa. Ahora, después de ver esta presentación, vamos a elaborar una mascarilla. ¡Gracias! 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 Bueno, en casa tenemos plástico. Este plástico lo hemos usado en el medio de dos telas. Hemos recortado las telas y el plástico lo hemos puesto en el medio para que no pueda entrar ningún tipo de partículas y nos pueda contaminar a nosotros, ¿no? Tiene sus líquidos para las orejas y este que es para la cabeza, ¿no? Vamos a suponer que por recién no esté acá nuestra cabeza y de esta manera y esto va para las orejas. Ahora, me dirán, pues no hay tela, pues la de Rama Magisterial nos regaló estas telitas, estas bolsas de tela y también lo podemos usar recortándolo, ¿no? De acuerdo a la medida de nuestra cara, lo recortamos, recortamos también un plástico, esto va a ir al medio y la otra tela que hemos recortado de reverso lo vamos a poner, el plástico va a ir al medio, ¿no? Y las dos telas van a ir tanto en la parte de adentro y en la parte de afuera, ¿no? Y este acá obviamente nos va a servir no solamente para una salida a la calle, sino para varias veces, porque cada vez que salimos tenemos que lavarlos con agua y jabón, ¿no? Y si es mejor echarle lejía también, ¿no? Esta es la manera más doméstica que podemos hacer nuestra mascarilla. Tenemos que usarlo todos, amigos, porque el contagio no solamente se da por lo que no nos lavamos las manos, sino también porque no estamos usando las mascarillas. Y esto ya debe ser de uso obligatorio, ¿no? No hay que esperar todavía que el gobierno ordene que todos usen mascarillas, no. Responsablemente todos ya debemos usar nuestra mascarilla. Muy bien, ¿ve?